Oído, oído, atención, mucha atención, mini tequeros frustrados, piciosos, antipúblicos, incompetentes, incompletos, obsoletos, hipócritas, espantosos, envidiosos, malcomidos, alabanciosos, y usureros. Ahora más progresivo, ahora más intensivo. El polquito se come en la Navidad, porque a la gente le encanta comer a un polco. Y se bebe una copita de romo, y dicen que yo lo tomo, y se bebe el griega rojo. Esto se baila, esto se baila, esto se baila con la mano en la cabeza, esto se baila con la mano en la cintura, y se baila como un bote de rom. Esto se baila, esto se baila, esto se baila con la mano en la cabeza, esto se baila con la mano en la cintura, y se baila también como un bote de rom. ¡Gracias! 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 El polquito se come en la Navidad, porque a la gente le encanta comer ajo con polco. Y se bebe una copita de romo, y dicen que yo lo tomo, pero se toman el galón. Esto se baila, esto se baila, esto se baila con la mano en la cabeza, esto se baila con la mano en la cintura, esto se baila como un bote de rom. Esto se baila, esto se baila, esto se baila con la mano en la cabeza, esto se baila con la mano en la cintura, esto se baila como un bote de rom. ¡Ja, ja, ja! Esto se baila, esto se baila, esto se baila con la mano en la cabeza, esto se baila con la mano en la cintura, esto se baila como un bote de rom. Esto se baila, esto se baila con la mano en la cabeza, esto se baila con la mano en la cintura, esto se baila como un bote de rom.